Hola a todos, bienvenidos a este segundo ciclo internacional de conferencias Tarea Crítica de la Educación Inclusiva, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. En esta oportunidad, impartiré la conferencia titulada Inclusión como Método. Si bien en el programa aparece otro título, que hablaba sobre lo performativo, lo político y lo crítico de la educación inclusiva, me parece que en esta oportunidad quisiera, en continuidad, ya siendo alusión a por lo menos una amplia variedad de tópicos temáticos que están contenidos en el propio programa del ciclo de conferencias, abordar la cuestión epistemológica y metodológica de la educación inclusiva. Esta intervención se considera paralela a la que a la que desarrollé en la primera versión, que fue sobre la comprensión epistemológica de la educación inclusiva. Hay muchos puntos de anudamiento, entrelazamiento, continuidad e incluso discontinuidad. Bueno, la estrategia metodológica que voy a seguir en esta oportunidad es justamente la lectura del documento, ¿no? Y luego, como ustedes verán, se proyectarán algunas láminas o imágenes, ¿no? A ciertos momentos. Bueno, en este trabajo, exploro algunos de los dilemas definitorios de la educación inclusiva, específicamente el déficit metodológico que atraviesa su campo de producción. La configuración de su saber impone un proyecto intelectual de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en general, cuando yo les decía en la versión 1 o de las conferencias, que la educación inclusiva epistemológicamente tenía una dimensión micropolítica, de carácter analítica y epistémica, estaba diciendo que es un proyecto de conocimiento en resistencia, porque lo que hace es justamente generar un corpus de saberes que se oponen a aquellos proyectos éticos, políticos, analíticos, que reproducen imperceptiblemente distintas formas de dominación y opresión, ¿sí? O cuáles son los proyectos educativos, ¿no es verdad? O proyectos nación, que justamente van a reproducir situaciones de opresión, marginación y abudizar las formas de exclusión. En efecto, la inclusión corresponde al fenómeno y campo, mientras que la educación inclusiva constituye su circuncripción intelectual, es decir, su aparato científico, ¿no? Ambas poseen la capacidad de performar la realidad. Una de sus consideraciones más relevantes consiste en evaluar los criterios y las prácticas científicas y analíticas que colaboran en el ensamblado de su teorización y objeto de estudio de carácter posdisciplinar, es decir, que van más allá de las disciplinas y de los marcos teóricos, políticos, éticos, de conceptos, etcétera, que participan de su ensamblaje, ¿no? Inclusión como método presenta un singular enfoque analítico, se distancia de un conjunto de planteamientos que concibe la sección del sintagma que sería el método en tanto técnica o metodología en particular. Más bien, presenta la fabricación de una estrategia epistemológica para abordar una amplia variedad de problemas educativos de carácter complejo. Su jurística trabaja a partir de la metáfora postcolonial hablar de vuelta, que ha sido justamente desarrollada por Hill Collins y también por Smith, ¿no? En ese texto muy rico e importante que se llama descolonizar las metodologías, ¿no? Bueno, su jurística trabaja a partir de la metáfora postcolonial hablar de vuelta, configurando un nuevo vocabulario y un sistema reconocitivo dedicado a comprender la multiplicidad de problemáticas que afectan al desarrollo educativo y, por lo tanto, cultural y social. El trabajo concluye observando que su método es atravesado por múltiples aristas de análisis y posiciones heterogéneas. Se propone enfrentar estratégicamente la normatividad del método, pretensiones hegemónicas de ciertas corrientes, ¿no es verdad? Como lo positivista, lo hermenéutico, lo fenomenológico, etcétera. Estos marcos de análisis comúnmente empleados por la metodología de la investigación propia de las ciencias sociales, ¿no? Porque hay que recordar que esa es la metodología que en educación se trabaja, ¿sí? Por más que es una cosa como un pastiche, ¿no? Lo que nosotros hacemos en educación en términos de metodología. Se interesa por crear condiciones que permiten capturar la multiplicidad de posiciones propias de los fenómenos basados en la dispersión, porque el orden de producción de la educación inclusiva funciona en la dispersión, en la diseminación, ¿no es verdad? El irregular, en lo estriado, ¿sí? Por lo tanto, esta es una epistemología del movimiento. Inclusión como método se convierte en una estrategia analítica construida en un contexto histórico específico. Bueno, yo organicé la conferencia en tres grandes tópicos de análisis, ¿sí? El primero se titula Los dilemas definitorios de la educación inclusiva, ¿vale? Bueno, la educación inclusiva, en tanto categoría analítica y proyecto de conocimiento en resistencia, en tanto campo de estudio y objeto de investigación, constituye su primera preocupación epistemológica, sumada a la ausencia de metodicidad, aspecto que exploro en esta intervención. La inclusión corresponde al fenómeno y campo, mientras que la educación inclusiva constituye la circunscripción intelectual. Ambas poseen la capacidad de performar la realidad. Una de las consideraciones más relevantes consiste en evaluar los criterios y las prácticas científicas y analíticas que colaboran en el ensamblado de su teorización y objeto de estudio. En parte, esta operación permite entender cómo determinados saberes, conceptos, proyectos de conocimiento, herramientas metodológicas, se colocan al servicio de la dominación y la regeneración sistemática e invisible de una amplia variedad de desigualdades estructurales y representaciones culturales que ponen en desmedro a una multiplicidad de singularidades presentes en el espacio social y político. Su llamado consiste en explorar los sistemas de circulación de ideas que enfrentan la teoría de la educación inclusiva en las estructuras académicas e institucionales y no institucionales, develando cómo funciona esta teoría en la sociedad y ante las principales tensiones educativas, específicamente cuando estas se significan como teorías post-críticas, transformativas, alterativas y orientadas a la creación de justicia educativa y social. Si bien existen variadas publicaciones de libros y artículos que por título llevan teoría de la educación inclusiva, al desmenuzar sus componentes y categorías de ensamblaje, se impone un sistema de enmarcamiento cuyo significante se aleja de su objeto, inscribiendo su fuerza analítica en el legado de lo especial. Articulando la estructura de conocimiento falsificada, principal problema de este campo, cuando la educación inclusiva es concebida como una extensión lineal de la educación especial, se encuentra ante una encrucijada que no ha sabido ser resuelta, dando paso a la proliferación de un corpus de fracasos cognitivos, errores en la producción del conocimiento. En efecto, es necesario ofrecer un análisis pormenorizado acerca de lo que esto significa y su fuerza de intervención en el mundo. Si bien, en la actualidad, gran parte de la comunidad académica y profesional significada como parte de las denominadas ciencias de la educación, así como de otros campos, recogen y recuperan algunas de las ideas de mayor alcance de la educación inclusiva, a este proceso denominaré fase de descubrimiento, es decir, un contexto de emergencia. Mientras que las dimensiones ligadas a la constitución de su investigación y praxis crítica requieren de niveles de mayor maduración, específicamente a partir del redescubrimiento de la autenticidad de su objeto, que además es un objeto en permanente movimiento, en permanente cambio, es ambivalente, fronterizo y multiaxial, porque no es eminentemente educativo. Es un objeto que atraviesa distintos niveles de análisis, como lo político, lo cultural, lo social, lo económico, ¿sí? Por eso es que es ambivalente, ¿no? A pesar de que el objeto reside en la educación, lo que nos interesa justamente es pensar qué es lo que hace el adjetivo inclusivo, ¿no? Y que ahí vamos a revisar dentro de la conferencia algunas de las 14 características que yo he identificado que tiene este adjetivo, ¿no? Todo ello invita a la construcción de un análisis más refinado sobre su objeto y prácticas desde una perspectiva postdisciplinar. ¿Qué son las postdisciplinas, no? Como yo siempre suelo explicar, las postdisciplinas son, corresponden a campo de conocimiento, a fenómenos de conocimiento que son fenómenos itinerantes, viajeros, ¿no? Y que por lo tanto, sus fenómenos no pueden ser delimitados en los marcos de ninguna disciplina en particular, sino más bien son viajan por las disciplinas y al viajar por las disciplinas en cada nuevo aterrizaje toman prestado distintos elementos, conceptos, saberes, métodos, ¿no es verdad?, que van justamente siendo traducidos para crear condiciones de elegibilidad, ¿no? Y rearticulados para fabricar un nuevo objeto. Es decir, viaja por distintos campos del conocimiento, toma prestado los aspectos más significativos para la producción de algo nuevo y genera justamente algo completamente nuevo, ¿no? Observo también lo relevante estudiar, preguntarnos por los conceptos que nos ayudan a pensar, ensamblar y estudiar su objeto, dominio y método en términos de una ciencia postdisciplinar. Los conceptos desempeñan un papel crucial en la formulación de un objeto de conocimiento. Estos poseen la capacidad de distorsionar o bien comprender a cabalidad un determinado fenómeno. Los conceptos son, en sí mismos, teorías en miniatura, tal como sugiere Valle, en campos emergentes como el aquí analizado. Los conceptos pueden reemplazar a los métodos, recuperando la premisa que describe el poder heurístico de los conceptos, observo que, en su mayoría, los instrumentos conceptuales empleados por investigadores, centros de investigación, facultades y universidades, tienden a legitimar sistemáticamente un corpus de categorías, y ahí nos referimos cuando hablamos de categorías, hablamos del problema morfológico, ¿no? Es verdad que todo finalmente cambia, se requiere de nuevas categorías, porque si seguimos, avanzamos hacia una nueva propuesta, como es lo que ha pasado en el campo de la educación inclusiva, ¿no es verdad? Que es transversal a todos los campos y dominio de la ciencia educativa, y que es un sistema de recognición de las prácticas educativas y también de la teoría educativa contemporánea, ¿qué es lo que ha pasado? Que al fundamentarse pedagógicamente, digo, pedagógicamente en la educación especial, aparte de generarse un travesti epistemológico, se ha generado un problema mórfico, es decir, se ensambla algo nuevo con categorías añejas que justamente limitan la creación o producción de algo nuevo, que reintalan el poder de racionalismo e individualismo desvirtuando la comprensión de su objeto. A este singular proceso es denominado tropismo negativo, es decir, inversión del objeto a través del concepto utilizado erróneamente en la comprensión de su poder eurítico. Los conceptos epistemológicos de la educación inclusiva residen en el centro crítico de la multiplicidad, de ella emergen nociones tales como heterogeneidad, alteridad, singularidad, diferencia, diversidad, variación, etc. La complejidad asociada a la delimitación de sus dilemas definitorios, en parte, se debe a la presencia de su orden de producción, basado en el diaspolismo epistémico, ¿no es verdad? La dispersión de saberes, de recursos analíticos por distintos campos del conocimiento, los que al encontrarse se rearticulan y se reorganizan conjuntamente para dar paso a algo nuevo, al emerger del encuentro, del movimiento, del pensamiento, de la relación, la rearticulación y de la traducción de diversas perspectivas, saberes, objetos, métodos, teorías, conceptos, discursos, territorios analíticos, proyectos de conocimiento en resistencia, compromisos éticos, proyectos políticos. Muchas de ellas dispares y articuladas a través de enredos genealógicos de diversa magnitud. Ahí están, por ejemplo, cuando yo siempre afirmo en mis textos que este saber viene desde el feminismo, de los estudios postcoloniales, de la sociología crítica, de la sociología política, de la teoría de la diferencia, de la sociología política, de la filosofía de la diferencia, etc. De un conjunto de enredos genealógicos, ¿no? Donde también participan los estudios de género, estudios de la mujer, las teorías, por ejemplo, de coloniales, los estudios queer, entre otras, ¿no? La configuración de la... perdón, la configuración teórica de la educación inclusiva opera en el movimiento, en el encuentro, en el pensamiento, en la relación. En el caos y en la constelación forja una estructura de conocimiento abierta, ¿no? compuesta por un conjunto de prácticas teóricas y metodológicas heterogéneas, cuya funcionalidad reside en el concepto de síndesis de yuntiva. Teóricamente, la educación inclusiva construye un singular tipo de conocimiento educativo, de naturaleza eminentemente sociopolítica, dirigido a explicar cómo y por qué las cosas son como son, en el mundo escolar, en la cotidianidad y en la micropráctica, y su relación con múltiples fuerzas de mediación social. La inclusión como categoría de análisis se convierte en una estrategia para desarrollar formas interpretativas más profundas acerca de la multiplicidad de rostros del poder, reconociendo que cada uno de ellos son endémicos y articuladores de la experiencia social. Es común observar en educación a muchos investigadores y profesionales negar el efecto y potencialidad de la teoría. Sin embargo, la teoría, responsable de la configuración del objeto teórico, siempre afecta y regula el mundo, a pesar de no siempre ser tan evidente. La teoría de la educación inclusiva en tanto dispositivo poscrítico es empleada para materializar condiciones de cambio, razón por la cual prefiero concebirla como un comentario performativo. Vista así, forja un singular tipo de conocimiento ambivalente, fronterizo y multiaxial, es decir, funciona en distintos niveles de análisis y dimensiones. No solo se enfoca en lo educativo, sino también afecta a lo político, lo cultural, lo económico, lo social, etc. Incrive su ámbito de realización preferentemente en la interacción mediacional propia del mundo educativo y social. Su interés fundacional consiste en el develamiento de nuevas formas intelectuales y metodológicas que interroguen los modos de pensar y experimentar y practicar la educación inclusiva desde la cristalización de nueva espacialidad educativa, tercer espacio, estrategias que yo he denominado heterotópicos, ¿no es verdad? Estrategias que contribuyen a movilizar nuevas racionalidades para problematizar la escolarización, el desarrollo ciudadano y político, así como interrogar acerca de las posibilidades que proporcionan los marcos y los vocabularios existentes ante la heterotopicalidad de tensiones analítico-metodológicas que atraviesan su campo de producción. Uno de los principales propósitos de la educación inclusiva consiste en cambiar el mundo y los procesos de escolarización. Asume entonces el desafío intelectual de construir conocimientos que contribuyen a movilizar la frontera, y este es uno de los objetivos claves de la educación inclusiva. El dispositivo post-crítico denominado educación inclusiva deviene en un proyecto intelectual y político de base amplia, alberga mediante una compleja y singular forma de constelación diversas perspectivas de análisis y herramientas metodológicas. La heterogénesis del campo, que es el principio que conecta recursos, métodos, conceptos que en sí mismos son todos diferentes, la heterogénesis es uno de sus principios epistemológicos claves, porque nos dice que conecta es un campo que alberga lo diferente de lo diferente, lo heterogéneo de lo heterogéneo. Por lo tanto la heterogénesis del campo, al igual que sus enredos genealógicos de dispersión son sin duda sus principales fortalezas. Una de las deudas que enfrenta la teoría de la educación inclusiva se traduce en la ausencia de conceptos, principios, cuerpos de saberes y herramientas metodológicas que permitan asumir sus planteamientos en tanto ciencia post-disciplinar. Su operación teórica puede ser descrita en términos de problema gramatical complejo, un pegamento epistémico-metodológico que resulta de la asociación de múltiples predicados, concebidos como recursos epistemológicos heterogéneos, lo que yo les decía del pensamiento de la heterogénesis. De modo que el campo de la inclusión requiere ser analizado a partir de conceptos que provienen de ámbitos y autores diversos. ¿Es la educación inclusiva una disciplina? Como aproximación preliminar afirmaré que no, puesto que su objeto no puede ser delimitado en los paradigmas actuales de ninguna disciplina. Y esto es lo que a mí me hizo ver que era de carácter post-disciplinar. No pertenece a la región de la educación especial y si se ha establecido su relación es básicamente por la incapacidad del campo y de sus investigadores para comprender sus objetos. La incomprensión de su objeto es influenciado por el significado establecido por la educación especial, convirtiéndose en un significante erróneo o bien que instrumentaliza e inscribe su actividad. Continuar concebiendo la educación inclusiva como educación especial sería condenada a repetir el mismo fallo. A pesar de no presentar un estatus disciplinario, fabrica un objeto ambivalente, complejo y multidimensional de carácter eminentemente fronterizo y post-disciplinar, articulando cuestiones específicas dentro de este objeto vinculada esencialmente a la educación, pudiendo ser aplicado en términos sociales, políticos, culturales. Concebida así, configura un objeto abierto, utilizándose de diversas maneras. La falta de claridad sobre la naturaleza de su dominio continúa siendo uno de los puntos más críticos de su teoría. Una interrogación con estas características instituye una reflexión programática sobre el sentido y alcance de su trama epistemológico. La afirmación la educación inclusiva es una teoría sin disciplina, no solo refiere al conjunto de elementos que participan de su circunscripción intelectual y de sus ámbitos de formalización académica, sino que iluminan su función y apertura de su estructura disciplinaria a partir de contribuciones provenientes de lo anticolonial, postcolonial, la corriente interseccional, el feminismo, la filosofía política, de la diferencia, los estudios visuales, la teoría crítica, los estudios queer, los estudios de género, de la mujer, los estudios culturales asiáticos, latinoamericanos, hombres sajones, los estudios de la decolonialidad, la interculturalidad crítica, la física, los estudios de la subalternidad, el pragmatismo y un largo etcétera, convirtiéndose en una categoría analítica de intermediación. Si ésta no se encuentra fija en ninguna disciplina, ¿de qué manera es posible circuncribir el dominio de su objeto? Tradicionalmente los dominios disciplinares son definidos a partir de sus objetos de estudio. Pero, ¿qué sucede cuando éste rebasa los límites disciplinarios históricamente aceptados y legitimados? Construye su saber por fuera de cada uno de sus aportes que son capturados en una malla de conexión, posibilita la resolución de problemas ante una variedad de temáticas, instala una nueva manera de pensar y asumir los problemas educativos. La educación inclusiva como práctica analítica otorga respuestas complejas ante la proliferación de problemas educativos también eminentemente complejos. Al respecto, Val indica que el estatus de tal movimiento dentro del pensamiento y la organización académica, la respuesta a si nos estamos enfrentando con una disciplina o con una interdisciplina dependerá de cuál sea su objeto. Si su dominio, si el dominio de su objeto consiste en el conjunto de materiales consensuadamente categorizados alrededor de los cuales se han cristalizado ciertas hipótesis o aproximaciones, estaríamos tratando con una disciplina. Su dimensión posdisciplinar consiste en crear un objeto que no le pertenece a nadie. Sobre este particular, insiste Val agregando que la idea de crear un nuevo objeto que no pertenezca a nadie hace imposible definir su dominio como una agrupación de elementos. Emerge por vía de desarticulación y rearticulación de cada uno de sus elementos, en la discontinuidad, en el vuelco, forja una estructura de conocimiento que sigue la lógica hegeliana de totalidad dinámica, cuyas posiciones y elementos de confluencia, objetos, métodos, teorías, sujetos, territorios, marcos teóricos y políticos, mediante los cuales se moviliza esta categoría, se entrelazan y engendran unos con otros. Mediante qué herramientas conceptuales es posible concebir la inclusión como teoría educativa postcrítica, lo más sensato, debido al dinamismo del campo, es concebir la inclusión en tanto sistema teórico inquieto y en construcción permanente. De allí que la construcción de su saber se encuentra en permanente movimiento, lo flotante es lo que posibilita el cambio y la experiencia migratoria en términos epistémicos. Si bien la educación inclusiva cubre y atraviesa una amplia gama de dominio analítico, surge la necesidad de describir cautelosamente las características de su comunidad interpretativa. La teoría de la educación inclusiva que ha venido desarrollando hace varios años, sugiere la construcción de un vocabulario elementalmente coherente con su autenticidad epistemológica, con su autenticidad epistemológica, que permita comprender aquello que es significado y legitimado como inclusión, y educación inclusiva, ambas categorías que performa la realidad. En sus principales comunidades interpretativas, explora e interroga críticamente su mandato crítico, especialmente constituye un terreno de múltiples resistencias epistémicas y analíticas, así como de metodologías y saberes emergentes. A esto denominé en 2016 micropolítica epistémica, constituyendo una de las principales características de su epistemología, junto al diasporismo, lo heterotópico y la traducción. A través de ella se impone un signo antropológico, un compromiso crítico para erradicar toda forma de opresión y dominación. Lo que fomenta, según Gil Collins, un análisis sobre los marcos epistemológicos más amplios, que regula las definiciones de lo que cuenta como teoría y cómo se evalúan las teorías. Otros temas relevantes en la comprensión epistemológica y la educación inclusiva destacan la racionalidad rearticulatoria y la traducción como temas centrales en la construcción y la configuración de su saber y dominio, así como el compromiso por la justicia social y educativa y la creación de otros mundos. Ahí estamos en la noción de acontecimiento. Por esta razón prefiero concebir su tarea heurística y política como estrategia de creación de lo posible. Sin duda la construcción teórica de la educación inclusiva reclama una reflexión aproximada acerca de la formación de su método. Lo epistemológico y lo metodológico en este caso develan un estatus en pre-construcción. La configuración de su saber impone un proyecto intelectual en resistencia. En relación a las prácticas metodológicas de la educación inclusiva observo un vacío significativo al respecto. La educación inclusiva en tanto objeto, concepto y dominio expresa un patrón de funcionamiento basado en el movimiento, en la constelación, en el pensamiento de la relación. Viaja y se moviliza por una amplia variedad de disciplinas, campos, discursos, teorías, métodos, territorios, sujetos, compromisos éticos, proyectos políticos, los que al confluir y a encontrarse en una malla de conexión reticular configuran un espacio diaspórico de producción. Hasta aquí pareciera que su base epistemológica adopta un carácter interdisciplinar. Si bien la formación de su campo de estudio coexiste y se entrecruzan en diversas operatorias cognitivas, especialmente de carácter interdisciplinar y extradisciplinar, su saber es contribuido en el encuentro, es construido, perdón, en el encuentro, la rearticulación y la traducción de cada una de esas singularidades epistemológicas. Adopta un carácter postdisciplinar debido a que su objeto no puede ser definido en los marcos disciplinarios y paradigmáticos de ninguna disciplina en particular. Esto es lo que hace que no se encuentre fijo en ninguno de los aportes que crean y garantizan la producción de su saber. Su marcado carácter viajero hace que cada nuevo aterrizaje y contacto con los diversos recursos epistemológicos se modifique. Lo más significativo en la construcción de su conocimiento reafirma que su objeto no puede ser delimitado en los paradigmas de ninguna disciplina, objeto, teoría y método en particular, más bien recurre a complejas formas de extracción de aportes, rearticulación y traducción con el propósito de producir un nuevo saber. Uno de los errores más frecuentes consiste en el concurso de elementos o singularidades epistémicas de diversa naturaleza, paleta de heterogeneidades, la cual configuraría una articulación interdisciplinaria. Más bien, la mezcla e hibridez arbitraria, según Sousa, se torna parasitaria o ciega, dando paso a una estrategia interdisciplinaria de baja intensidad. En cambio, la operación cognitiva que traza los POS, a diferencia de los inter, consiste en la rearticulación de elementos mediante complejas condiciones de traducción. No mezcla todo con todo, sino que extrae mediante singulares mecanismos de selectividad una amplia variedad de aportes que Melchín volvía de su enredo genealógico de carácteres conceptuales, teóricos y metodológicos. Los traduce, crea condiciones de elegibilidad epistémica, fabrica un saber por fuera de cada uno de sus aportes, lo que hace la examinación topológica, ver cómo estos campos se vinculan y cómo establecen relaciones de proximidad entre cada uno de ellos. La creciente aceptación de la inclusión como campo de conocimiento es evidente, no obstante, sus condiciones de regulación y configuración siguen siendo un punto invisibilizado por la investigación, así como por la interrogante, por la especificidad de su práctica científica. El carácter, el creciente interés de académicos, investigadores, profesionales provenientes de diversas disciplinas es un hecho contratado. Sumado a ello, la multiplicación de trabajos, reportes de investigación, artículos y libros demuestra que la inclusión en tanto fenómeno y campo de estudio, así como la educación inclusiva como espacio de complejas relaciones analítico-metodológicas configuran una singular circuncripción intelectual, han operado bajo la razón intelectual falsificada que débilmente ofrece un mecanismo de recoglición del sistema mundo y particularmente de la ingeniería educativa. ¿Bajo qué condiciones los planteamientos teóricos de la educación inclusiva constituyen un orden social más justo? ¿Cuáles de ellos constituyen ámbitos de análisis que pasan inadvertidos entre sus profesionales e investigadores al tiempo que el poder de la teoría conduce a la creación de un orden social injusto? Ofrecer alguna respuesta a estas interrogantes sugiere atender cautelosamente los dispositivos retóricos de interpelación y crítica del término objeto y significante concebido como educación inclusiva. El creciente interés en el campo de estudio de la educación inclusiva por diversos profesionales e investigadores es un hecho contratado. No obstante, sus tópicos de análisis no siempre inscriben su trabajo heurístico y analítico sobre la naturaleza que define la centralidad del locus de articulación de su objeto que es inquieto, ambivalente, en permanente movimiento. La mayor parte de los trabajos publicados tienden a combinar arbitrariamente las nociones de inclusión con la imposición del legado epistémico y didáctico de educación especial rearticulando un concepto, un significante y un uso epistémico y ontológico restrictivo. Nos invita a pensar en términos de disyunción y acomodación permanente articulando una gramática pedagógica y una ingeniería sociopolítica basada en el individualismo metodológico y en el licencialismo liberal. Descuidan la capacidad de analizar el funcionamiento de la estructura educativa a través de las articulaciones del poder y sus diversas expresiones, específicamente mediante qué dispositivos se crean y garantizan condiciones que cooptan, de cooptación y arrastre a las fronteras del derecho en la educación. Una de las preocupaciones más significativas que enfrenta la educación inclusiva en tanto dispositivo de transformación social y educativa puntualiza en un examen en torno a la configuración de los espacios educativos, sociales, políticos, culturales, pedagógicos y económicos y a sus estrategias de producción. Aquí nos enfrentamos a la ausencia de mecanismos que permitan leer las configuraciones y el funcionamiento de los espacios educativos los que a través de la imposición del legado de educación especial y la comprensión restrictiva y absoluta de la alteridad dan paso a la metáfora de la inclusión a lo mismo. Es decir, a la invariabilidad de la estructura educativa y social a la incapacidad de los diseños curriculares, didáctico y evaluativo así como a la ceguera de los conceptos fundantes para crear otras propuestas y arquitecturas educativas. Inclusión es sinónimo de producción de otros mundos impone un significante dislocativo y alterativo sobre el quehacer educativo interpela profundamente al saber pedagógico es necesario aprender a crear dispositivos de atención a la producción de obstáculos complejos y dinámicos que afectan relacionalmente las trayectorias sociales y educativas así como los procesos de biografización de nuestros estudiantes y ciudadanos concebidos bajo la metáfora de totalidad compuesta por múltiples singularidades. Por algo la política ontológica de la educación inclusiva que yo he planteado se basa en la ontología de lo menor de las múltiples singularidades. La educación inclusiva como dispositivo jurístico puede ser lecturada en términos de parodia sin original en tanto identidad paródica fomenta condiciones desestabilizadoras crea novedosas formas de irrupción denota una condición móvil sin una ubicación exacta. ¿Qué redes de significación introduce la inclusión y la educación inclusiva? En términos de un sistema de no identificación con las formas y códigos históricamente legitimados de la experiencia social, educativa y política entre sus principales desafíos destacan la necesidad de dar cuenta de la relación existente entre los múltiples sujetos de la inclusión y los proyectos de estado y nación y la formulación de un horizonte de interpelación del pensamiento educativo en la interioridad de este entramado en relaciones propuestas a través de la razón de la educación inclusiva. Finalmente, la educación inclusiva en términos epistemológicos traza una nueva intelectualidad y por un complejo entramado gramatical un singular campo de latencia, sobresaltos, residuos y palincestos. Cada una de estas dimensiones antes descritas sobre la fuerza analítica y teórica de la adjetiva inclusiva se convierte en un sitio de contraenunciación dominante de escolarización y de diversos proyectos intelectuales y políticos. Si el conocimiento de la educación inclusiva viaja por distintos campos del conocimiento, develando el conjunto de complejas mutaciones, migraciones, forclusiones, da cuenta de las intenciones y movimientos de cada una de sus herramientas conceptuales. Si atendemos a la especificidad del sintagma, educación inclusiva, es posible reconocer entre sus principales características un concepto flexible, flotante, viajero, con un significante vacío y superpuesto, con un alcance demasiado grande. ¿Qué tipo de prácticas de inclusión se crean a partir del uso de determinados conceptos? Sin duda, la demás extendida es una práctica analítica de carácter estratégica articulada en torno a la racionalidad del individualismo metodológico. El carácter conjuntivo que designa el sintagma educación inclusiva configura una compleja forma copulativa y conjuntiva, que en términos analíticos pueden ser concebidas a través de la metáfora de la I-CIDAT, Y-CIDAT, I-CIDAT, es decir, un espacio intermedio en el que se conectan diversas clases de preocupaciones intelectuales. La I-CIDAT no es solamente un sistema de relaciones, sino de implicaciones profundas en la construcción del conocimiento. La unión refleja un plan de composición, es un campo de experimentación conceptual. La I-CIDAT define su funcionamiento a través de un principio de complementariedad, estrategia que tiende a la unión de elementos de naturaleza heterogénea y contraria. También fomenta la infinidad de elementos entre campos y conceptos, teorías, disciplinas en contradicción. La I-CIDAT opera a través de la metáfora del tercer incluido, la lógica de I, O, E, mecanismo de interrelaciones o integración de diversas herramientas metodológicas. Intala una lógica que a partir de la contribución del UPASCO designa un estado dinámico, intermedio y en potencia. Lo no manifestado y la actualización, lo manifestado. La I-CIDAT como espacio intermedio o zona de intermediación epistemológica opera en términos de un campo de fuerza conciliador, de una amplia multiplicidad de elementos, perdón, es un lugar en permanente interacción y mutación. La I-CIDAT es clave para comprender el espacio de diáspora, deforda las programaticidades convencionales, explicita un sistema reconocitivo, opera como un espacio de intersticialidad. Es un campo, el campo epistemológico, la vocación inclusiva es un terreno compuesto por múltiples conexiones, principios heterogénesis. Lo intermedio del sintagma es lo que establece conexiones singulares, de forma, forma una particular conjunción, articulada a través de la metáfora de síntesis disyuntiva. En efecto, para hacer conexiones, uno no necesita conocimiento, certeza o incluso ontología, sino más bien una confianza que algo puede salir, aunque uno todavía no está completamente seguro que, Hume sustituyó a la certeza cartesiana una posibilidad de creencia, pero Deleuze empuja la cuestión de la creencia en una zona de posibilidad improbable que ningún lanzamiento de dados puede abolir. Rushman, en el año 2000, nos plantea esto en el Tecto Connection. En este sentido, retomo la metáfora de la icidad, puesto que facilita la propensión al conjunto de procesos que legitiman su acción en el mundo, así como el conjunto de interconexiones que delimitan lo que realmente es. La icidad de la educación inclusiva opera en términos de una singular y compleja forma conjuntiva de carácter disyuntiva, cuyas líneas de segmentaridad, estratificación y fuga operan en términos de reciprocidad en multiniveles. La dimensión viajera de la educación inclusiva, precedida por la idea de campo y objeto en permanente movimiento y acción relacional, indica que las teorías pueden perder su originalidad y posición crítica a medida que viajan de un dominio a otro. El viaje como metáfora clave en la construcción del conocimiento impone un conjunto de tecnologías de rearticulación de objetos, saberes, conceptos. Sus usuarios siempre son heterogéneos, marcados por diversas referencias geopolíticas, demostrando una preocupación endémica al que es ser educativo. Al no presentar un estatus disciplinario, fabrica un objeto ambivalente y multidimensional y complejo, de carácter eminentemente fronterizo y postdisciplinar, articulando cuestiones específicas entre nuestro objeto. En lo que respecta al género de educación inclusiva, observo un estatus de carácter transcientífico mayoritariamente. Los ejes de estigmatización de su campo de investigación refieren a tópicos de análisis ligados a la accesibilidad, a la discapacidad, a la necesidad educativa, el aumento de niños matriculados en los procesos de escolarización, una visión ciega del derecho a la educación, la búsqueda de justicia, la equidad y la igualdad, basada en la lógica de los todos colectivos, por encima de la noción de la complejidad propuesta por Watterson en términos de igualdad compleja, es decir, aseguran un marco normativo en el que se aseguren derechos básicos para todas las personas, pero que esos derechos básicos se bajen en función de lo que cada colectivo necesita. Esa es la idea de una igualdad, de una justicia, de una equidad compleja. Así como un débil examen acerca de la raza, el género, la clase y otros marcadores de desigualdad, todos estos tópicos combinan parcialmente los contornos teóricos, rasgos distintivos y zonas fundamentales que delimitan el carácter político, ético e intelectual de la educación inclusiva. Mayoritariamente, la investigación significada bajo el sintagma de educación inclusiva no siempre indaga la especificidad y profundidad de sus dilemas definitorios, en parte producto del ausentismo de pautas epistémicos y metodológicas claras que permitan atender a la especificidad del nuevo dominio cognitivo que le impone a la teoría y praxis educativa contemporánea, por eso que hablamos de que es un sistema de recognición. Sus contornos pueden ser concebidos como un proyecto colectivo que concluye un nuevo término que emerge a través de diversos enredos y formas traductológicas y estrategias de rearticulación de una amplia multiplicidad de prácticas teóricas, métodos, objetos, conceptos, disciplinas, sujetos, compromisos éticos y proyectos políticos. De ninguna manera forja un cuerpo de conocimiento y preocupaciones íntimas estáticas. Su orden de producción opera en el dinamismo. ¿Qué elementos nos permiten atender a la especificidad interpretativa de la educación inclusiva en tanto campo y objeto de conocimiento? Uno de sus dilemas definitorios clásicos consiste en que académicos e investigadores, trabajadores de la política pública, maestros y ciudadanos con facilidad saben reconocer lo que es o no la inclusión, pero no siempre saben cómo definirla o abordar su especificidad. Coexiste así una actividad cognitiva que desborda analíticamente la actividad sígnica impuesta por su herencia intelectual. Consecuencias de este tipo desempeñan un papel crucial en la definición del campo. Otra dificultad consiste en la elasticidad del campo, devenida en una legitimación imperceptible de un abanico de políticas de todo vale. No todo lo que es significado bajo la ambigüedad del sintagma de educación inclusiva participa de su ámbito de definición epistémico, ético y político. La presencia de políticas de todo vale participa de la articulación de un campo y objeto estrecho y reduccionista en el que los intereses de cualquier segmento cuya popularidad hacen que pierda sentido, desvirtuando su función e intervención en el sistema mundo. Un aspecto significativo en la comprensión de los mecanismos de constitución de su campo, de investigación, persigue demostrar de qué manera sus intereses contribuyen a legitimar dichas operatorias, entre ellas la presencia de una gramática epistemológica falsificada, analíticamente una estrategia consistirá en dar cuenta de las mutaciones que atraviesan la amplitud de definiciones del concepto. El dilema de definición del campo y del objeto reside en los detalles del fenómeno. El consenso general legitimado en torno a las categorías de inclusión y educación inclusiva refiere con firmeza a la creación de un mundo capaz de albergar a todos, un todo bastante homogéneo en la centralidad e interioridad de las estructuras sociales, culturales y educativas reguladas por diversas expresiones del poder. Esta es la concepción de inclusión alojada al interior del capitalismo hegemónico. Un consenso hegemónico sobre sus contornos generales se funda pedagógicamente en la creación de un nuevo rostro de educación especial, lo neoespecial, imponiendo una figura de la persona en situación de discapacidad y la necesidad educativa, les pido disculpas, pero con todo esto que pasa en Chile es muy común, además que nuestro centro de investigación está en el centro de la ciudad, imponiendo la figura de la persona en situación de discapacidad, especialmente en términos ontológicos. Su política ontológica reside en los principios de la revolución molecular, en lo menor, en la multiplicidad de singularidad. Los términos inclusión y educación inclusiva aludan referencialmente a la creación de nuevo espacio educativo más cercano a la naturaleza humana del estudiantado. En términos estructurales y relacionales, asumen una percepción crítica en la que diversas formas de desigualdad actúan recíprocamente. La inclusión es un arma de denuncia, intervención, regulación y transformación de una amplia variedad de formaciones sociales específicas responsables de producir complejas formas de desigualdades y freno al autodesarrollo. Sin duda, la heterogeneidad de ambas nociones demuestran variaciones en su comprensión y práctica, cuya convergencia consiste en desafiar la multiplicidad de formas de injusticia, opresiones, dominaciones que se impregnan en nuestra vida. En efecto, la inclusión como categoría de análisis enfrenta un problema definitorio y particular, participa de las relaciones de poderes estructurales y de las representaciones culturales que interroga. El problema central de la definición que enfrenta la educación inclusiva demuestra que sus académicos, investigadores, trabajadores culturales, educadores y diseñadores de la política pública creen que conocen la inclusión y su aplicación al servicio educativo, sin embargo, conceptualizan el fenómeno de diferentes maneras, recurren recurrentemente denominándolo de diversas formas o imponiendo múltiples rutas de su utilización. Esta situación posibilita entender ambas categorías en tanto términos dinámicos y flexibles, expresiones que operan a través de la fluidez, de definición, reafirmando la ausencia de reglas de funcionamiento del campo. Tal ausentismo epistemológico refleja un saber acumulado en práctica, es decir, el campo de la educación inclusiva, asume en términos de tecnología. La necesidad de un marco interpretativo que debele la especificidad de su campo y objeto sostiene la producción de procesos intelectuales, políticos, de carácter dinámico para lecturar el mundo y el universo simbólico que alberga sus principales prácticas. Fomenta además herramientas para clarificar sus modalidades de focalización y sus puntos más elementales, los que sin duda van más allá de la búsqueda de la justicia, núcleo temático clave, la clarificación de su objeto y método, introducen herramientas y coordenadas para navegar en la inmensidad del tema. Ofrecer una respuesta concreta en torno al qué, al qué, dilema de definición de la educación inclusiva, puede imponer una cierta camisa de fuerza. Me parece oportuno afirmar que no posee una definición definitiva y estable, puesto que es un saber en permanente movimiento y constelación. Forja un saber de cara al presente, un presente bastante evanescente, si atendemos a la observación de Hall, respecto que siempre trabajamos detrás de lo que deja el paradigma, es decir, las teorías se vuelven de acceso a todas las personas y campo después que el fenómeno ha mutado y las explicaciones y sistemas de razonamiento que se emplean tienden adquirir un sentido de estrechez. La comprensión de todo campo de investigación y objeto de conocimiento exige la presencia de conceptos ordenadores. Coincidiendo con Hall, los conceptos, al actuar en términos de teoría y miniatura, poseen la capacidad de ayudar a interpretar pertinentemente un objeto o bien a distorsionar su sentido y alcance. El papel que desempeñan los conceptos no solo fomenta el entendimiento entre diversos campos, disciplinas, ejes de análisis, sino más bien ofrecen el nivelamiento de las complejas formas de abstracción que residen en su objeto. Los conceptos sientan condiciones de equidad cognitiva, participan en la deformación y en la estabilización y en la comprensión o distorsión de un singular objeto de conocimiento. Desempeñan un papel de regulación epistémica y analítica. El poder del trabajo con conceptos a juicio de Val fomenta la capacidad de enfrentar opciones interpretativas, las que en este campo expresan un carácter multiaxial y ambivalente instaura condiciones de equidad cognitiva. Esto es justamente lo que no tiene el campo, permitiéndole a todo el mundo poder emplear. Un concepto sólidamente elaborado fomenta el reconocimiento y encuentro con sus objetos, teorías y supuestos. De acuerdo con esto, las nociones de inclusión y educación inclusiva desvelan algunos nudos problemáticos a nivel conceptual, entre los cuales destacan la superposición, falsificación y travestización de sus significados y significantes. B. Un dudoso valor heurístico traducido en categorías poco claras y débilmente definidas. C. Contribuye a extender su espectro de inteligibilidad y aproximación a su objeto. Problema morfológico. Sus formas de intencionalismo se alejan de la autenticidad de su objeto. El tropismo negativo queda paso a una estructura de conocimiento falsificada. La educación inclusiva devela un singular mecanismo de encuentro, de constelación, plasticía, albergando su centro de producción alrededor de un ensamblaje dinámico de diversas teorías, prácticas, metodológicas, marcos disciplinarios, proyectos políticos, compromiso ético y comunidad interpretativa, las que se desarrollan en su propia comprensión en torno a su objeto y objetos específicos. Los problemas de definición del término, dominio y territorio, en parte, son el resultado de complejas formas de falsificación de sus cuerpos de saberes, así como el reiterativo empleo de su objeto en términos de ficción de regulación. No es mi intención contribuir a la imposición de límites rígidos y canónicos asociados a la comprensión teórica y metodológica de la educación inclusiva, lo que sin duda deviene en un examen míope de la realidad. La constitución del campo no solo incribe su fuerza analítica en la fabricación de una estrategia de comprensión, sino más bien aporta elementos para avanzar en la creación de otro estilo de subjetividad y producción de otros mundos que escapen y desbordan las limitaciones conceptuales, perdón, las delimitaciones conceptuales, analíticas y metodológicas ofrecidas hasta ahora por la literatura especializada. Inclusión como método. ¿Formalismo? ¿Estrategia analítica? ¿Dispositivo de transformación de la estructura de producción del conocimiento? ¿O qué? Inclusión como método plantea un singular enfoque analítico. Se distancia de un conjunto de planteamientos que concibe la sección del sintagma referida al método, en tanto técnica o metodología en particular. Más bien presenta la fabricación de una estrategia epistemológica para abordar una amplia variedad de problemas educativos de carácter complejo. Su jurística trabaja a partir de la metáfora poscolonial hablar de vuelta, que a juicio de Smith, 1999, configura un vocabulario y un sistema reconocitivo dedicado a comprender una multiplicidad de problemáticas. La analítica que configura inclusión como método puede asemejarse a lo que Mesadra y Nelson en 2012 en el texto La frontera como método denominan como un nuevo continente de posibilidades políticas, éticas, epistemológicas, cuya espacialidad analítica e intensas preocupaciones e intereses no responden a las lógicas de formalización de los métodos establecidos. Crea nuevas formas de lectura y mediación de los fenómenos que constituyen su campo de producción, análisis y lucha política. Forja una praxis crítica de examinación de la realidad, así como de los principales proyectos de conocimiento que crean y garantizan la producción del conocimiento de la educación inclusiva. Es una analítica inquieta que no se cierra ni se detiene en los formalismos lógicos de ninguno de los repertorios metodológicos legados por la ciencia social. Es también un singular umbral analítico. La inclusión es en sí mismo un dispositivo de transformación de la estructura de producción del conocimiento de la ciencia educativa en su conjunto. A este complejo proceso, en trabajos anteriores, es denominado dispositivo macroeducativo, que es en sí mismo un sistema de recognición de la teoría educativa contemporánea. La inclusión como método, al constituir una singular estrategia analítica dedicada a examinar cómo circulan y se transforman las ideas en su viaje por una amplia multiplicidad de marcos teóricos, disciplinas, discursos, geografía y regionalizaciones epistémicas. En esta perspectiva, emerge la metáfora del viaje y del diasporismo. Fomenta la integración de diversos problemas epistémicos, metodológicos, éticos y políticos mediante la performatividad de los rearticulatorios, la examinación topológica y la traducción de cada una de sus singularidades intelectuales que confluyen en su red de producción. Dicha red de conexiones triada y multinivel actúa en términos de lo que Chen denomina imaginación desafiante o, en palabras de Oliveria, un punto de mutación del pensamiento. Esta orientación persigue la creación de estrategias creativas y de análisis de la realidad e intervención en el sistema mundo. Inclusión como método es lo que en el capítulo titulado Comprensión epistemológica de la educación inclusiva, constelaciones, movimientos, encuentros y plasticidades, abordé bajo la denominación de Kantiana de medios de orientación del pensamiento de la educación inclusiva, pues impone una orientación epistemológica de tipo específica, cuyas implicancias confirman lo que es señalado en el artículo Contornos teóricos de la educación inclusiva, publicado en la revista Boletín Redipe de 2009, respecto de su estructura metodológica de naturaleza abierta. Trabaja conectando e incluso explorando singulares formas de interrelación e interreferenciación a partir de cada una de las geografías epistémicas que confluyen y crean el conocimiento especializado del enfoque aquí analizado. La estructura de conocimiento, la estructura de producción que ensambla la propuesta de inclusión como método, deberá una compleja articulación de carácter multiaxial, en la que se cruzan, albergan y dislocan una amplia variedad de influencias, intereses, discursos, proyectos de conocimiento en resistencia, cuyas formas de conexión y entrelazamiento, diálogo, movimiento operan mediante una conexión extradisciplinar, la que al ser rearticulada y sometida a complejas formas de traducción científica, producen algo nuevo, develando un entramado postdisciplinar. La arquitectura que construye la estrategia analítica significada como inclusión como método se moviliza por una amplitud de enfoques críticos y postcríticos, entre los cuales destacan los estudios postcoloniales, los estudios postestructurales, los estudios visuales, los estudios de la mujer, de género, queer, feminismo crítico, filosofía política de la diferencia, etc. La sociología de la discapacidad, la sociología de la educación, la corriente interseccional, los estudios culturales anglosajones, asiáticos, latinoamericanos, entre otras. Se convierte en un recurso analítico metodológico dedicado a interrogar una variedad de proyectos de conocimientos, prácticas, estrategias y conceptos en resistencia. En efecto, construye una estrategia analítica que aleja su centro crítico de configuración e intereses de las lógicas formalistas, implicada en la construcción de los repertorios metodológicos clásicos. Al concebir inclusión como método a través de las nociones de dispositivos de producción del conocimiento y sistema de recognición de las bases de la ciencia educativa, expresa un estatus de teoría de la actividad, espacio en el que conexionan y entran en contacto una amplia variedad de compromisos intelectuales, éticos, debates, intereses, preocupación de analíticos, que trabajan a favor del descentramiento de las conciencias explicativas de la actividad pedagógica. Su jurística deberá un singular mecanismo de recognición y transformación de las dinámicas políticas y analíticas que sostienen los marcos metodológicos desprendidos de cada uno de sus campos, que crean y participan de la producción de su saber. En efecto, deslinda un corpus de proyectos de conocimiento dedicado a formular otros tipos de ingeniería educativa. Incluso inclusión como método se convierte en una estrategia analítica dedicada a interrogar las diversas geografías epistémicas que participan de su campo de producción. Construye una singular estrategia analítica que fomenta la experimentación del pensamiento educativo. Sus propósitos desbordan las preocupaciones referidas a la creación de un singular diseño de investigación o una metateoría que a momentos pueda convertirse en una camisa de fuerza, sino más bien construir una compleja matriz de investigación analítica más que una alineación o prescripción específica para enfoques o técnicas metodológicas particulares. Si aceptamos la afirmación que la educación inclusiva enfrenta un dilema definitorio y crucial, esto es, participa de las relaciones de poder y de las representaciones culturales que interroga, entonces elabora una crítica significativa a los fundamentos conceptuales, políticos, metodológicos y a los vocabularios disponibles empleados por la ciencia de la educación que establecen alianzas imperceptibles con proyectos de conocimiento dedicados a reproducir la dominación, al tiempo que profundizan y enmascaran las desigualdades. Por esta razón prefiero concebir dicha categoría en tanto proyecto de resistencia epistémica. Su carácter indisciplinar desarrolla nuevas formas interpretativas del sistema mundo y sus reglas de funcionamiento institucional. Ofrece marcos para repensar el lugar de la inclusión en tanto espacio de producción del conocimiento y mecanismos de performación de la realidad, que performan la realidad. Atiende al corpus de relaciones, intermediaciones, e interreferencias entre y más allá de los contextos y circunscripciones intelectuales que fluyen, crean y garantizan la producción de su saber. La interrogante por el método, si bien constituye una preocupación significativa en los estudios teóricos, así como en la formación de los educadores e investigadores en el terreno de la educación inclusiva, reconoce el déficit epistemológico y metodológico que atraviesa su campo. La analítica que impone la inclusión como método fomenta un diálogo entre enfoque, que en ocasiones alejaba en su actividad científica, que designa el objeto de la inclusión. La inclusión y la educación inclusiva en tanto categorías de análisis constituyen poderosos tropos políticos. En efecto, comparto la preocupación e insistencia efectuada por Burman acerca de la relevancia de destacar que este proceso de documentación va más allá de la descripción para poner bajo el rutinio crítico las prácticas ético-políticas involucradas en la elaboración e interpretación y recepción de un material de investigación. Inclusión como método estructura su actividad a partir de principios de audibilidad, es decir, que con solo escuchar la palabra inclusión o educación inclusiva ya se va generando otro etos, otro estado de conciencia. Pero además tiene un principio, esto nos lleva a un principio escultórico, que el principio escultórico siempre nos dice que tiene profunda relación con que el discurso va transformando la realidad, crea otra estructura. La sección del sintagma referida a la inclusión, al construir un dispositivo de intervención crítico-política en la heterogeneidad de microprácticas y micropresiones constituidas en el sistema mundo a través de la matriz colonial del saber, del ser y del poder, configura una analítica intersistial que recoge las configuraciones de Chen, Kosobea y Burman. Los dos autores mencionados primeramente inscriben su actividad en los estudios culturales asiáticos, mientras que Burman inscribe su quehacer en la crítica de construccionista del desarrollo humano, cuya geopolítica la sitúa en el contexto de la psicología crítica anglosajona. El punto de convergencia entre cada uno de ellos reside en la configuración de una economía política, de la justicia y de la inclusión para una geopolítica en permanente movimiento y dinamismo, cuyos contenidos críticos emergen del entrecruzamiento y el desbordamiento de la rearticulación, la traducción y la excedencia disciplinaria. Por esta razón, inclusión como método opera más allá del signo que puede describir su función en términos de troco epistémico, político y ético. Su fuerza teórica lo describe en tanto dispositivo escultórico y edificador del sistema mundo, principio de positividad. Su arquitectura analítica opera en el diasporismo, en el movimiento resumático y poliambular, así como en la experiencia migratoria de la diversidad de singularidades intelectuales que, al encontrarse, dialogan y se reorganizan mutuamente. Su arquitectura reside en lo más profundo de la icidad de la educación inclusiva. Sin duda, este punto merece una nota pie de página. En efecto, el sintagma inclusión como método rescata el potencial político y jurístico que reside en su función, interpela las formas de producción del conocimiento y los legados epistemológicos que participan en el ensamblaje de su estructura de conocimiento, ya sea falsificada, híbrida y auténtica. Enfrenta además la pregunta por la comprensión sobre la autenticidad de su objeto, analiza las complejas formas de encuentro, movimiento, relación, rearticulación y traducción de cada una de sus singularidades y recursos epistémicos. Atiende a sus mecanismos de superposición entre los diversos proyectos políticos, forja un proyecto de naturaleza postdisciplinar. Fomenta un nuevo estilo de relacionamiento, rompe con la fuerza esencializadora y opresiva de las interpretaciones binaristas, proponiendo una analítica más amplia para entender los procesos de relegamiento y las resistencias que tienen lugar al interior de determinadas estructuras de escolarización y participación social, políticas y económicas. Favorece la descolonización y las matrices interpretativas que participan en la formación del conocimiento y la educación inclusiva. Al examinar el valor heurístico de la cadena de palabras inclusión como método, observo necesario analizar el lugar que desempeña la inclusión en él. Puede entenderse como un espacio de experimentación y fractura del pensamiento educativo, un compromiso de imaginación, una política de transformación del mundo, una singular forma de imaginación epistémico-política o bien un dispositivo de reingeniería del quehacer educativo. Todas estas denominaciones se encuentran implicadas en los principios de expositividad, audibilidad y escultórico de la educación inclusiva. Su terreno epistemológico trabaja a partir de un conjunto de relaciones exteriores y en una estructura de síndesis disyuntiva, espacios en los que entran en contacto mediante la performatividad de los rearticulatorios, una amplia variedad de recursos epistemológicos cuya acción invierte las relaciones entre las ideas dominantes y la experiencia de los grupos marginados al colocar a estos últimos en el centro como la fuente de una multiplicidad de nuevos flujos. Si bien las zonas importantes del pensamiento de la educación inclusiva emergen por vía de la contribución post-crítica, la naturaleza de su saber auténtico va más allá de sus designaciones. El redescubrimiento de su valor heurístico posibilita marcos de entendimiento más complejos, develando una orientación afectiva y la creación de un singular estilo y formato de subjetividad. La inclusión desafía los deseos y las tecnologías residuales que proliferan la matriz de poder, saber y ser, concebidas en términos de patologías sociales crónicas y formatos del poder. Finalmente quisiera destacar que la inclusión, fenómeno y campo y la educación inclusiva y circunscripción intelectual constituyen un movimiento analítico cuya epistemología se convierte en una estrategia de deslocamiento y transformación de las estructuras prácticas y agencias implicadas en la producción de su conocimiento y sus formas de reduccionismo y educacionismo metodológico. Esto es lo que ratifica un compromiso mutuo con una amplia variedad de enfoques post-críticos, lo que exige un análisis basado en mecanismos de interreferenciación, es decir, explora la multiplicidad de puntos de encuentro que operan bajo la condición de pensamiento relacional y de formas específicas de constelación. ¿De qué modo trabaja el significante de la inclusión? Esencialmente asume que los problemas epistemológicos clave y los desafíos políticos se plantean por cómo viajan las ideas y cómo se abordan en diversos contextos. A través de esta afirmación es posible destacar la naturaleza diaspórica de la educación inclusiva caracterizada por intensos flujos, movimientos y formas de constelación compuesta de múltiples orígenes y complejas y contradictorias corrientes y memorias que crean y garantizan su saber. El adjetivo inclusiva en el sintagma inclusión como método opera en dando estrategia analítica y concepto crítico de las referencias que participan de la producción de su saber. Inclusión como método sirve para interrogar los modelos de desarrollo de la educación, la justicia, la diferencia, la singularidad. La inclusión como método se concibe como una intervención analítica relacionada, ayuda a explicar cómo este fenómeno se encuentra vinculado a través de un conjunto de anudamientos o enredos genealógicos implicados en la corrupción de su conocimiento. Inclusión es algo más que un simple objeto de investigación, es un campo semántico, un terreno analítico integrado por una amplia variedad de enfoques y objetos. Emerge así un dispositivo epistemológico de fractura, alteratividad, transformación del pensamiento educativo cuya implicancia se propone suspender para evocar una categoría fenomenológica, el conjunto de prácticas disciplinarias que presentan a los objetos de conocimiento como previamente constituidos e investigan en cambio los procesos a través de los cuales estos objetos son concluidos. Bien, yo para no aburrirlos más voy a dejar mi intervención hasta acá. Cualquier duda, pregunta a través del foro y les pido disculpas por no estar en la conferencia a tiempo, pero como siempre tengo una agenda tan ocupada en Chile y fuera de Chile que este último tiempo se me hizo un poco difícil y por esto la conferencia va a quedar libre y el que quiera la puede revisar y completar la actividad en el foro. Bien, les deseo una muy bonita tarde y muchas gracias por su atención y participación. Gracias. Gracias. Gracias.